Es momento de que den su palabra. Varios temas a discutir aquí con los compañeros. Primero de ellos, a ver, Dionisio, América ganó en Tijuana por errores arbitrales o su planteamiento de partido. Su planteamiento de partido. Ok, ¿por qué? Porque bueno, a ver, es cierto que yo sí lo veo que América sale por lo menos a buscar el empate. Echado atrás con sus dos líneas de 4-1-1, detrás de la línea de la pelota, detrás de la línea del medio campo. Pero no eso significa que cuando pudiera atacar a Tijuana, sabía que le podía hacer en algún momento daño. Entonces, lo primero fue contener el 0-0, Malagón, influir en algunas jugadas muy importantes. Y después, cuando pudo, terminó clavando al equipo de Tijuana. ¿Tú qué? ¿Coincide, Solicieres? Coincido. Coincide. Defender bien es un arte. Pero usted hizo la capilla Sixtina, profesor. En este caso, la capilla Quintana, ¿no? Ahora sí, siempre quería que le iba a hacer así. Usted hizo la capilla Tuquina, ¿no? Paco, por planteamiento o por errores arbitrales. No, coincido, coincido. Al final, América le dio oportunidad a gente que no venía jugando. La delantera inédita. Y planteó bien el juego y lo termina ganando. Lo trabajó muy bien y lo termina ganando en los últimos minutos. Compadre. No, no está la opción, pero por incapacidad del rival. También tiene mucho que ver eso. O sea, ninguna de las anteriores. No, no, tiene que ser. O sea, estuvimos en la Junta de la Producción y no la propusiste. No, tengo que conseguir el planteamiento de la América. Porque supo esperar, supo esperar. Vio que el rival no decía gol. Malagón paraba a todas las que llegaban a su arco. Y bueno, esperó paciente hasta que consiguió los dos goles. Muy bien, perfecto. Siguiente. Next. ¿Gago tuvo un buen o un mal debut con Chivas de local, compadre? No, mal, porque no ganó. Mal, digo, es decir, el rendimiento para mí no me pareció tan mal. Pero sí, el que no ganes en tu casa cuando abres el torneo contra un Santos que no es que sea el gran protagonista de la liga. Tiene buenos jugadores. Perdió a Brunette en este torneo. Tenía que haber aprovechado. Y al final de cuentas estuvo a punto de perder. ¿Paco? Sí. ¿Mal? Sí, mal debut. Porque por más que dé explicaciones y algunas justificaciones, lo que quieras, gustes y mandes, iniciar en casa sin ganar no es un buen debut. Así que lo dejamos como un mal debut. ¿Tú qué? Igual, aparte del penal que falló Santos. Sí, claro. Sí, de acuerdo. O sea, ahí las cosas pudieron haber puesto muy mal. Y sigue defendiendo mal Chivas, sí, defendiendo Dionisio. Sí, muy mal. Y entonces, ¿cómo es posible Dionisio que pueda quedar a gusto Gago? O sea, son versos. Ya sabes. Él se refiere al potencial, ¿no? Él se refiere al potencial. Aproximaciones, dice. El tema es que ahora le toca a Tigres. Sí. Allá en el volcán. Y ahí las aproximaciones no valen. No valen ahí. Ahí tienes que clavarlo, si no Tigres te termina hasta goleando. Y según me he enterado, en Monterrey, Bruneta está entrenando como caballo loco y parece que viene muy fuerte. El miércoles Tigres tiene partido contra León. Se acomoda el equipo rápido. Bruneta hizo 10 goles y 11 asistencias el torneo pasado. No, 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 una locura. Una locura. Viste, ¿no, Álvaro? Que América pidió aplazar el juego contra Tijuana y Tijuana les dijo que no. Y Leona Tigres sí aceptó. Y fíjese, profesor, fíjese. Y entonces América fue con su equipo C y ganó. Exacto. Y ganó. Siguiente, la que sigue, Pumas. Ah, caray. Pumas se vio mejor contra Juárez con un 9 o con dos 9. Se entró de cambio Funes Mori. Ahí fueron dos 9. Segundo tiempo por Del Prete. Al arranque del segundo tiempo. Es que también Del Prete tiene una de... A ver, Del Prete ya lo terminó buchando la afición, ¿eh? Del Prete tiene una de frente al arco que mide ocho pies, ocho yardas. O sea, el arco es gigantesco. Y la falla Del Prete, me recordó el Toro Fernández, ¿eh? A ver, entonces Dionisio. Yo lo vi bien con los dos. Con los dos. Sí. O sea, me refiero con las dos opciones, pero o sea, a eso voy. Porque el primer tiempo también Pumas tuvo varias oportunidades de abrir el marcador, ¿no? En el segundo terminó concretando. Y ojo, ¿eh? Ninguno de los dos goles terminó siendo del 9. Uno fue de Salvi y el otro fue del Chino Huerta. Exactamente. El de Chino para Salvi, buen gol. Tuca, ¿Pumas se vio mejor contra Juárez con uno o con dos 9? Bueno, a mí me gustan los dos. A él le encanta su 4-2-4, profesor. Sí, me gusta. Y me gusta una cosa que ellos hicieron. Cuando uno salía, el otro centralizaba y fijaba los dos centrales. Entonces, se podía jugar adecuadamente. En lo personal, con dos. Paco. A mí me gusta con dos, pero para que suceda eso desde inicio, tienes que prescindir o del Prete o de Salvi o del Chino Huerta. No lo va a hacer. No lo va a hacer. A mí me gusta más un equipo con dos puntas, pero yo dudo que lo vaya a manejar así, Lema. Ahora, en tus tiempos como defensor, era... Tampoco digas en mis tiempos, porque tampoco es que hace tantos años, ¿eh? En mis tiempos, ¿cuándo? Tampoco es... Aún es toper y un líder jugábamos. Aparte, o sea... Paco, Kevin Álvarez no había nacido. Juego aéreo. Ay, claro. Claro. Martínez ganó todas. 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 Y Funes Márez, buenísimo. Ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema. Incomodas mucho más, Álvaro, con Funes Mori y con Martínez en el juego aéreo, que con uno solo, digo, por obvia razón. O sea, ahí los centrales están fijados con sus dos delanteros. Sí, claro, pero de todos modos, tú prefieres, como defensa, tú prefieres que te juegue un delantero. Uno nomás, claro. Uno nomás, otro solo. Ya te lo cambalacheas con tu pareja central. No es tan difícil, ¿eh? Caicedo, Luis Rivas, y puede Salvio por derecha, el Chino Huerta por izquierda, y los dos centros delanteros. Sí se puede. Sí, ahí vas a... Ahí da la impresión que al que sacrificarías... Del prete, hay que sacrificarlo al prete, sí. ¿Tú jugarías con los dos? Ganas mucho adelante con los dos. O sea, ¿para ti cómo se vio mejor, compadre? ¿Con uno o con dos? No, con dos, con los dos. Además, Martínez se ve que trae un hambre de hacer goles. Bueno, hubo un remate de Martínez. Y Funes Mori trae una revancha personal, porque Monterrey prácticamente lo echó por la puerta de atrás. Entonces, para él, este torneo es reivindicatorio de su prestigio, y lo tiene que hacer. El de Funes Mori, dices tú. El de Funes Mori. Y Martínez viene con un hambre de gol. Un remate de cabeza bueno ahí. Sí, sí, sí. Pues quiso hacer una media tijera que estaba solo. Ahora, a Pumas, creo que tenía que haber bajado ahí. A Pumas le dejado al compañero. Le dejado al compañero. A Pumas le dejaron marcar un penal en contra, Paco. Pero hay una cosa, Álvaro. Siempre que tenga que buscar el resultado, va a tener que meter a los dos. Sí, claro. El tema es de inicio. A ver, ¿cuándo? Entonces, ¿por qué no arranque? Mejor que arranque, profesor. Ah, bueno, pero espérate, o sea, dile al entrenador, no a mí. Si usted se lo dice, hace más caso. Pero como yo no quiero que le vaya bien a Pumas, no lo diga. Álvaro, pero para mí sí es penal, ¿eh? Claro, no le marcan un penal en contra Pumas, ¿eh? Tiene que decirlo. Lo que hay que ver por qué no arrancó con dos es porque quizá Funes Mori todavía no está. Estaba recién llegado. Exactamente. O por la necesidad que tenía ya en el segundo tiempo. Si tienes que atrever a hacer algo que no sé si lo vaya a hacer. Es lo que no sabemos, pues. Es que tomas más precauciones de la otra manera.